La dirigente nacional de Morena, Yedkol Polevinsky, sostuvo que casualmente los estados que tienen más incidencia en el delito al robo de combustible, conocido como huachicol, son entidades gobernadas por el PAN. Hay estados donde hay una mayor concentración, no sé por qué, casualmente son estados panistas, sostuvo la dirigente de Morena de acuerdo con Reforma. Polevinsky añadió que la sociedad debe respaldar con paciencia el combate contra el robo de combustible que mantiene el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Un poco de paciencia para aguantar, si no hay necesidad de llenar un coche de gasolina, pues evitarlo. Si se pueden juntar más para ir en un solo vehículo, también que lo hagan. Que se camine un poquito más, que se aproveche y se tome en forma positiva, se haga ejercicio, también creo que es algo importante, sugirió la Morenista.